La Parashat Lechlechá es una parashah muy llena de asuntos. ¿Cuál es el asunto principal? Abraham vino. Abraham vino y se encuentra en esta parashah. La Parashat Lechlechá dice que en todas las parashah de la Torah se puede ver que hay una orden muy interesante que se ven en doble. Siempre en doble. Abraham tiene dos parashah. ¿Verdad lechá y vaherá? Después tenemos Yitzchak, son las parashah de los hogares. ¿Y Toledot? ¿Qué ocurre con Yitzchak? Después tenemos Yaacob, va a yitzé, va a yishlach. Las dos. Y así por adelante, en Sefer Bereshit es muy claro, en Shemot también. En asuntos dobles. El autor decía que esto está relacionado con lo que hay en todo el mundo. Todo lo que encontramos en el mundo, primero encontramos la persona, vemos una vista o algo así. Y después focamos en los detalles. ¿Cierto? Parashat Lechlechá es Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Encontramos Abraham? Ah, ¿cómo es Abraham? Parashat Baira. Vamos a ver. ¿Pero qué es Abraham? Parashat Lechlechá. Y hay en esto una cosa muy interesante. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Abraham? ¿De dónde surgió? ¿De dónde viene? Oh, hay muchos Midrashim en la tienda del Terach y todo lo que dice con Nimrod y toda la guerra. Para quien estaba, para quien estaba, que lo hablamos de esto. Y se quedó en el Terach y se quedó en el Haram. Ok. Terach murió en el Haram. Y dijo Dios a Abraham. Parashat Lechlechá. Parashat Lechlechá. Parashat Lechlechá. Esta pregunta, todos le preguntan que el Maral, digo que esto es la decencia de la Torah. Que no. Empezamos ahora. El Maral, algo completamente nuevo. Hay dos Abraham en la Torah. ¿Sí? Hay como se puede ser dos Abraham en la Torah. Hay Abraham como persona. Una persona buena que con tres años conoció a Dios y empezó a aprofundar y a llamar a todos para hacerlo bien y hacer creer en uno a Dios. Abraham que llegó al nivel de escribir el Sefer Etzirah. Así está en Kusarí. El Sefer Etzirah es lo que Abraham vino, sabía antes de Dios se revelara a ellos en Parshat Lech Lechá. Hay este Abraham. Este Abraham no hay nada sobre ello en la Torah. Escrita. Nada. ¿Por qué? Porque hay un segundo Abraham. El Abraham que está construyendo un pueblo. Es otro Abraham. Hay un Abraham que está buscando su plenitud espiritual y la plenitud espiritual de toda la humanidad, de todas las personas. Y Dios le dijo, ok, usted no es solamente Abraham. Usted es Lech Lechá, Mercejá, 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 Vita Víja. Abandona todo lo que tiene. Tu tierra, el hogar donde nació, toda tu cultura. Tú no eres una persona que está dentro de una cultura y dentro de esta cultura vas a espallar la palabra de Dios por todo. No. Hay un camino nuevo. Un camino completamente nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a partir de ahora, el asunto de la Torah no es Abraham. Es el pueblo de Israel. Y Abraham es la semilla del pueblo de Israel. Ok. Pero no Abraham. Abraham no es el asunto de la parasha. El asunto es el Am Israel que está en Abraham. Ok. Voy a ser un pueblo grande y por tanto tu futuro está asegurado. Será muy bueno. Pero, ¿qué será de toda la humanidad? Voy a hacer que tu nombre va a crecer. Como un pueblo, tendrás un nombre muy, muy grande. Y con esto, serás una bendición. Una bendición. Una bendición para toda la humanidad. Hay un camino nuevo. Dijo Dios, el mundo tiene dos tipos de personas. Dos tipos de subvenciones. Hay personas. Personas particulares. Personas buenas. Personas buenas. Personas malas. ¿Cierto? Ser una persona buena no es muy difícil. Oh, es muy difícil. Ok. Pero es posible. Y es posible en cualquier pueblo. Cualquier persona puede ser una persona buena. Independiente de dónde nace, de dónde crece, de cómo se hace. Dice siempre el Dios de Uda que este no es el judío de la Torah. Ahora, ¿cómo hacer una persona buena? No es el judío de la Torah. Pero hay acá otra cosa. Hay en el mundo también naciones, pueblos. Hay también sociedades. ¿Y hacer una sociedad buena? ¿Un pueblo bueno? Oh, este es un poquito más difícil. ¿No? ¿Cómo se forman los pueblos? Alguien es más fuerte que los otros. Por medio de coerción, me dijo a todos, ok, ustedes van a hacer lo que yo voy a decir. Y este grupo empieza a pelear contra otros grupos. ¿Cierto? Hasta que se forman países, ¿no? Países, trinados. Este es el desarrollo normal. Así se conocen los pueblos en toda la historia. Dijo Dios, Abraham. Abraham, ok, usted va a influenciar el mundo, pero no como Abraham. Como Abraham es Turashe Bealpé. Hola. Como Abraham es Turashe Bealpé. ¿Qué es Turashe Bealpé? Tenemos que saber esto, que Abraham era una persona buena, que hizo esto, 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 conoció a Dios. Todos son... ¿Está? Pero en la Torah escrita, lo que sabemos es que a partir de ahora estamos construyendo un pueblo. Un pueblo grande. No un pueblo de personas, que van a ser personas espirituales, buenas, así. Eshalé Goigadol, un pueblo grande de Ebraja, ¿ok? La Barja me pareja, etc. Con usted serán abençoados, bendecidos, bendecidos todos los pueblos... Perdón, es que me olvidé de hablar, que yo hablo por tonal terrible. Perdón, perdón por eso. Todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos de la tierra, nada menos, no menos que esto. Y Abraham tenía 75 años. Todos los 75 años de Abraham no están en la Torah. Así dijo el Maharal, en Israel, capítulo 11. El asunto es el pueblo de Israel a partir de ahora. Ya, Abraham llega a Israel. Y está acostumbrado, que Dios le dijo, ¿qué voy a hacer? Estamos aquí, hay una persona buena. Abraham sacó a todos de Harán. Sacó a Lot y a Sarai, su esposa. Y dice, las almas que hicieron en Harán. ¿Qué es esto? Dejó a nuestros sabios, dos posibilidades. La primera posibilidad, las personas que convirtieron en Harán, que dijeron, hay solamente uno Dios, Dios es uno, y tenemos que servir solamente a ello, y no a toda la idolatría. Estas son las almas. Hicieron las almas. Pero el Midrash dijo otra cosa. Los esclavos de Abraham también. Había muchos esclavos que compraron. Yo les pregunto. Es importante ver que Abraham sacó todos sus esclavos de Harán. ¿Qué iba a hacer con los esclavos? Si no iba a traerlos consigo. Ah, él también sacó sus ropas. También sacó su tienda. Todo el trozo. Piense bien, ¿quién era un esclavo de Abraham? Nuestros sabios nos dicen que Abraham, antes de recibir la Torah, cumplía todo lo que está escrito en la Torah. ¿Saben qué tiene una persona que hacer con un esclavo? Si hay solamente una cama en la casa, por ejemplo, ¿quién tiene que dormir en esta cama? El esclavo. No el dueño. Si hay solamente un plato de comida, ¿quién va a comer? ¿El dueño o el esclavo? El dueño. El esclavo, perdón. Ese es un esclavo de la Torah. Mira ahora, piensen, una persona estaba en el mercado de esclavos. ¿Cierto? Fue capturada por, no sé, por piratas. Estaba en el mercado de esclavos pensando, ¿qué será de mi vida? Voy a pasar mi vida en la peor condición posible. Y de repente, llegaba al mercado de esclavos, un esclavo de Abraham. A comprar a otros esclavos. Y miraba a ese esclavo y decía, ¿se quiere ser esclavo de Abraham? Él dijo, ¿qué escuela tengo? Tengo. ¿Cierto? Dijo, no. ¿Cómo es ser esclavo de Abraham? ¿Sabes qué es el esclavo de Abraham? Y los esclavos hablaban entre sí. Y los esclavos, los esclavos, la escuela de la humanidad, los que nadie les miraba. En la antigüedad, Abraham les trataba, no solamente como gente, como personas respetuosas. Abraham no era una persona que espallaba la palabra de Dios y decía a todos, mis amigos, vamos, Dios es uno. Como dice, también hacía esto. Está escrito en los Midrashim. Pero en el Pshad de la Torah, está escrito acá, se ve como Abraham allí, como Abraham se portaba. Y cuando las personas viven esto, decían, hay Dios en el mundo. No hay un Dios único. Hay un Dios en Abraham. Ah, las personas iban con Abraham. Miles de aromas tenían. Y Dios les dijo, abandona todo. No, Abraham no fue capaz. Abraham sacó a todos para Israel. ¿Saben qué quiere decir esto? Abraham está haciendo allá. Perdió su empleo. ¿Cierto? Perdió su tierra. Está yendo a un hogar que no lo conoces. Y sabes que en Israel no hay empleo fácil. ¿Cierto? No hay trabajo fácil. ¿No? ¿Cierto? No sé si ustedes hicieron allá, pero así es. Está yendo para Israel. Con todas las dificultades, con todo lo que tienen. ¿Qué está preocupado Abraham? ¿Qué voy a hacer con todos mis esclavos? Miles de esclavos. Al menos cientos de cientos de esclavos. Abraham está trayendo con ello. ¿Cierto? Para Israel. No voy a abandonarlos. De Juan Haram. No sé qué voy a decir de ellos. Esa es una persona buena. Persona buena. Yo creo, yo no sé, no preparé. No sé si debíamos estudiarla para allá o estudiar sobre Abraham. Yo creo que es imposible estudiar sobre Abraham sin leer la introducción del Netziv para Sefer Bereshit. Y es una traducción muy importante. El Netziv de Bolojin, ¿saben quién era? El Netziv de Bolojin era el Rosh Hashivah de Shivat Bolojin. Cien años atrás. La yeshiva que había en el mundo. La primera yeshiva. Primero, el Rav de persona, de todos los grandes rabinos que se dieron después de ello. Incluso el Rav Kuk. Para hablar de uno de los famosos. Pero otros también. Todos los que pasaron por Bolojin. Y el Netziv le pregunta por qué los Nevi'im llaman el Sefer Bereshit, todo el libro de Bereshit, el Sefer Ayashar, el libro de los correctos, de los rectos. Abraham era una persona recta, correcta. Pregunta el Netziv, ¿qué es una persona correcta? ¿Por qué no llamar Abraham de Abraham un tzadik? Un justo. Digo el Netziv. El siguiente. El mismo Bilaam, el dijo, cuando va a mal disoar el pueblo, al fin lo bendijo. El dijo, ¿tambut nafsima de ustedes? Yo quiero morir como los yeshari. Yo quiero decir como los yeshari, morir como los yeshari. Dijo el Netziv. De el Seferch yashar un emar le tzadik, le tzadik Dinah Kaddosh Barucho bechuban bait chini, que el Dori Keshub Taltol. El yashar, la palabra yashar, viene para justificar la destrucción del segundo templo. Por Dios. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... ¿Cuál es? ¿Quién es un tzadik? Una persona que cumple toda la Torah, ¿cierto? Que es buena también con las otras personas. Este es un tzadik. El yashidim. El yashidim. Alguien que hace muy más que es necesario. Alguien que está preocupado con el pueblo de Israel, con todo el mundo. El yasharim. Están estudiando. ¿Cierto? El yashidim. Toda generación en la cual el templo no fue reconstruido, es como si hubiese sido destruido en esta generación. Eso significa que nosotros tenemos el mismo problema. Si no, ya teríamos reconstruido el templo. Entonces, este es el retrato de la generación. Piensen en una generación así. ¿Quieren vivir en ella? Sí. Pero hay un problema. El yashidim, pero no eran personas correctas. Personas directas. ¿Por qué? Porque tenían audio gratuito en sus curaciones. Y acá hay una definición de audio gratuito. ¿Qué es audio gratuito? Por lo cual el segundo templo fue destruido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es audio gratuito? El yashidim. ¿Qué es audio gratuito? ¿Un audio? Sin ningún motivo. Sin ninguna excusa. ¿Cómo es? Por ejemplo. No cumplieron la segunda tabla del tratamiento. No. Son satekim y el yashidim. No, no, no. No robaban, no mataban. ¿Qué dicen de la segunda tabla? Ah, claro. No robaban, no mataban. No te preocupes. ¿Es la relación de las personas con las personas? O sea, no se supone que era el que hacía como cumplía la lajapra y la llevaban como algo. ¿Dónde está el odio gratuito? Decían que comenzaba por la calumnia. ¿La calumnia? ¿Por qué hicieron calumnia? Hicieron calumnia porque odiaban a las personas sin motivo. ¿Cómo es posible odiar a alguien sin motivo? No se pone primero. ¿Se pone primero? Por honor. ¿Y por esto odia a todos? No sé. ¿Por eso? El odio que tenemos hoy es porque tenemos odio gratuito. Y ahora yo pregunto, ¿qué es odio gratuito? ¿Gratuito? La historia de, ¿cómo se llama? Kamsa y Barkamsa. Ok. ¿Por qué? Yo puedo explicarles la historia que Kamsa y Barkamsa se odiaban porque uno hizo esto con esto, esto con eso. Pero ¿cómo una persona puede odiar sin motivo? Es un monstruo. ¿Cómo es posible esto? Dijo el nazif, odiar sin motivo, odio gratuito es un problema de personas religiosas. Solamente de personas religiosas. Empezan con personas religiosas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían odio gratuito en sus coraciones? Cuando venía una persona que se portaba diferente de ellos en relación a la religión, alguien de otra vertente, achaban, es un tzduki, un apicores, es un reformista, no vale nada. Este es odio gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque en la realidad no hay ningún motivo. Ellos pensaban que hay un motivo. Esta es una persona mala, ¿por qué es mala? ¿Por qué no se comporta como mí? ¿Cómo yo? ¿Cierto? Pero es gratuito. ¿Gratuito? Esto es odio gratuito. Ah, entonces, no, no, no termina en esto. No pienso en que termino en esto. Con esto, si esta es la posición de las personas más altas, de los términos más elevados, de las personas religiosas, ¿qué ocurren al rededor? Las personas se matan, se roban, todo, todo, todo que, si alguien, ya leo la descripción de Flavio Zudefos, o de Seber Matiteau, que lo sobre la descripción, toda la descripción, entonces puede comprobar a qué punto llegó el pueblo de Israel. En la descripción, pero ¿de dónde empieza? De mirar al otro. Es como alguien que vale menos, menos, ¿por qué? Porque no se comporta como mí, como yo. ¿Esto es el Senado General? Perdón, bienvenidos. Un placer en presentarles. ¿Es relevante para hoy? ¿Es relevante para los otros? No, no para los... ¿Para los otros? ¿O para nosotros? ¿Qué hacer? ¿Para nosotros? Ok, hay trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pero Abraham no era así? ¿Quién es Abraham? ¿Abraham? Y de Dios, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, en el sentido de que hay un Señor, además, que eran tzadikim, chasidim, yesharim, hicieron todo? ¿Otos hay yesharim? Además de esto, eran yesharim. Eran personas retas. ¿Cómo? Ahí no, que se relacionaban con los otros pueblos, mismo con los idólatras más bajos, más desprecios, ¿Cómo se relacionaban con ellos? Nicole, Makuma y Imam, amaban a todos. Amaban a toda la humanidad. No eran capaces de odiar a alguien. Y querían que todos se mantienen, que todos estarían bien, porque así la creación se mantiene. ¿Qué hizo Abraham en relación a Sdom? ¿Qué hizo Abraham en relación a Sdom? ¿Sodom? En la próxima parasha. ¿Qué era Sdom? Sdom era la antítesis de Abraham. ¿Cierto? La antítesis. Las personas más malas y que menos hicieron todo. Y Abraham vino. En vez de decir a Dios, Dios, destruyes Sdom. Cuando Dios le dijo, yo voy a destruir Sdom. El hogar donde están tus peores enemigos. ¿Qué dijo Abraham? Tal vez es posible salvar la ciudad. Tal vez hay 50 justos. Tal vez hay 40 justos. ¿Sí? ¿Para ir adelante? Lo. Este es Abraham. Y lo. Hay más en esta. Pueden leerla. Pero yo creo que cuando hablamos de Abraham, no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una persona que está construyendo un pueblo. Pero, ¿cómo está construyendo ese pueblo? ¿Cómo va a influenciar toda la humanidad? Después está. Por dentro, es una persona que quiere el bien de todos. Sin excepción. Sin ninguna excepción. Y la decisión más fácil de hacer, es la persona que está más próxima. ¿Sí? No, más cerca. Más cercana. ¿Cuál es la mejor distancia posible entre dos personas? La mejor distancia posible entre dos personas. ¿Cuál es? Una distancia infinita. ¿Cuál es? Cuando hay dos personas cerca, pero están con las costas una para la otra. ¿Cuánto que no van a andar? A caminar. Van a se distanciar más. Esa es la mejor distancia posible. Entonces, el amor de Abraham empieza por las personas que están cercanas a ellos. El opuesto de la generación de los jurbanos. ¿Cierto? Y Abraham saca a Lot, saca a todas esas personas, toda la humanidad está traído consigo para Israel. Y cuando llega a Israel, él llega a Teherón Moré. Y entonces Dios le dijo, les dará ajá y tener estas dos. Voy a dar para tu descendencia esta tierra. Y aún Abraham no tenía hijos. No tenía nada. Toda la vida de Abraham es para los otros. Hasta este momento. Él establece su tienda. Así se habla también. Su tienda entre Beitel y Ay. Explican los Mepharsim, el hogar entre dos ciudades muy habitadas, muy populosas, para que muchas personas van a pasar por esto. Explica a nuestros sabios cómo la tienda de Abraham tenía cuatro puertas. ¿Conocen esto? Para que todas las personas vengan. Y con esto esperaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios les decía, ok, les daba de comer, les daba de beber. Y después les decía, vamos, no agradecen a mí. Les decían, muchas gracias, muchas gracias. Decía Abraham, no agradezcan a mí. ¿Agradece a Dios que le dio esto? Yo me acuerdo. Cuando empecé en Mohon Meir, hace unos meses, entonces fui con mi esposa para un Shabbat de Mohon Meir en Tel Aviv. Y fue muy, muy impresionante. Fue muy, ¿sí? Después fui a agradecer al Rabbegón. Dijo al Rabbegón, Toda Rabba, muchas gracias por tener invitado a este Shabbat. Dijo, Abraham, ¿Qué estás agradeciendo a mí? Es bueno agradecer a Dios. Este es Abraham Abino, un alumno de Abraham. Y Abraham, todo el mundo, llegaba a Abraham y conocía a Dios por causa de esto. Pero ahora, imagínan cómo esto es bien. ¿Qué, qué, 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 qué obra está haciendo Abraham acá ahora, ¿cierto? Pero hay un problema. En el Pazugas está escrito, Ve'et A'oló, tu tienda, su tienda, pero nosotros, así leemos, pero está escrito Ve'et A'olá, la tienda de ella. ¿De quién? de Sará. Todo esto, dijo nuestros sabios, antes montó la tienda de Sará y solamente después su propia tienda. Y ahora yo le pregunto, Abraham llegó a Israel, está loco para empezar su trabajo y vaya a decir, Dios le dijo, usted será un pueblo grande, usted será una descendencia grande. Y ahora Abraham empieza y le dijo, yo voy ahora a hacer mucho por todo el mundo. ¿Qué hace antes de esto? Monta la tienda de su esposa. Abraham y Sará llegan del camino. Los dos cansados, ¿cierto? Los dos pensando, ay, ¿cuándo voy a llegar a casa? A mi hogar. Sacar los zapatos, poner las piernas en el sofá, y me vieron un cojo de agua, un vaso de agua. ¿Cierto? Abraham dijo, ay, cómo sería bueno si alguien me va a hacer esto. Y Sará dijo, cómo sería bueno que se me va a hacer esto. Y ellos llegan, y Abraham y Sará empiezan a pelear. ¿Quién va a montar su tienda antes? Abraham dijo, yo soy el hombre, yo voy a montar las tiendas. No te preocupes. ¿Y cuál tienda voy a montar antes? La de Sará. No solamente está preocupado con el conforto de Sará, como el atsniut de Sará también, que no esté afuera, afuera, está dispuesto a postergar todo su mensaje para toda la humanidad, hasta que su casa esté bien construida. Hasta que su familia esté bien. Si la familia está bien, entonces no es posible hablar con todos. Entonces no es posible hablar con todos. Ah, Abraham era como un misionario, ¿cierto? Daba comida, daba bebida, y decía, jaja, ahora, aben sueña, bendiciones a Dios. Van a ser birkat amazón. Acuerden de la Mishnáim, porque abot, Hillel Omer, el ve me talmedá, oevet abriot, Hillel decía, amen las criaturas, oevet abriot, o me carvan la Torah. Y las prosiguen a la Torah. Y la ciudad siempre decía, no está diciendo, Hillel nos decía, amen las criaturas para aproximarlas, con el objetivo de aproximarlas de la Torah. Sino, amen las criaturas. Y si aman las criaturas, también quieren aproximarlas de la Torah. Si alguien no iba a agradecer a Dios, Abraham iría a ficar triste con ello. Sí. Iría a ficar muy molestado. ¿Por qué? Porque esta persona no conoce a Dios. Pero, primero, le daba comida, le daba bebida, después de Abraham. Y no el contrario, no el opuesto. Y Abraham, es una vida muy buena, ¿cierto? Así es, si Abraham iba a continuar así, ¿cómo sería el mundo? Veir a barretz, y ove hambre en la tierra de Cana. Todo lo que Abraham construyó, se destruyó. Y si Dios fuese Abraham, iba a pensar, ¿qué Dios quede de mí? Yo salí de Harán. Yo empecé una revolución en todo el mundo. Y ahora, hay hambre en Israel. Es imposible continuar en Israel. Imposible. Si hay hambre, las personas también están en todo hogar. No hay visitas, no hay nada. Abraham vendió todo lo que era posible. Yo fui a la Macdabar, en la Encephalusia. Vendió todo, y se vio sin la posibilidad de hacer nada. Toda la grande obra de Abraham está ahora silenciada. ¿Acabó? ¿Cierto? ¿Qué van ustedes a hacer en una situación de estas? Así. Ah. Esisto. ¿Cierto? Entonces, veamos que Abraham rezó a Dios. ¿Cierto? Le dijo, por favor, que haya comida en Israel. Y Dios, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Nada. ¿No? No hay una profecía. No está escrito en ningún momento que Dios dijo a Abraham que se vaya a Israel. Y Abraham rezó nuevamente, Abraham, Dios, toda mi obra, ¿qué voy a hacer? Dos posibilidades. ¿Cierto? O que Abraham vaya a desistir, o que Abraham entiende una lección muy difícil. Y cuando Dios envía dificultades, es porque quiere que nosotros vamos a crecer. ¿Cierto? A crecer. Y Abraham dijo, si Dios está en silencio, ¿qué yo voy a crecer? ¿Y cómo Dios quiere que yo voy a crecer? Pensando. Pensando solo. Y pensó Abraham, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué puede ser mejor que todo lo que yo estaba haciendo ahora? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué puede ser mejor? Pensó Abraham, ah, voy a hacer de usted un pueblo muy grande. Ah, un pueblo. Él pensó Abraham, yo siempre pensé que voy a hacer de mí un pueblo espiritual. ¿Cierto? Esa es toda la obra de Abraham. En esta para allá, no solamente en la otra para allá. Un pueblo espiritual en la tierra de Israel. Mides, millones de personas pasan por la tienda de Abraham. Conocen a Dios. Este es un pueblo grande. Ahora, Abraham se da cuenta que Dios le quiere más que esto. Quiere que sea un pueblo material. Dijo el Góndevil, ¿no? La raíz de todos los pueblos está en el cielo, pero la raíz después del pueblo judío está en la tierra. ¿Entendieron? Al opuesto, ¿no? Todos los pueblos tienen un punto, quieren un contacto con Dios, empiezan del cielo, quieren estar en el cielo. La religión de ellos está en el cielo, está en otro hogar, está en el espiritual, pero Dios no creó el pueblo de Israel, así. Creó el pueblo de Israel para ser un pueblo grande en la tierra y ser personas buenas como Abraham, acá, no allá, no en Tibet, no en un en algún hogar solo acá. Y Abraham piensa, ¿dónde es el hogar más desarrollado de todo el mundo? ¿Dónde empezó la historia? Mitzrayim, el Egipto. Es conocido históricamente, el Egipto era el hogar más desarrollado. Te Abraham era un hogar más fuerte, más poderoso, pero el Egipto, el hogar donde empezó toda la cultura, toda la ciencia, todo. Todo el dinero estaba en Egipto también. Y Abraham deseó a Wall Street. Esto es escrito en el Pasuk. El Dalai Lama se fue a Wall Street. ¿Para qué? Para empezar a jugar en la bolsa. donde va a ver esto que voy esto es el Pasuk. Y cuando Abraham se ve a Mitzray él piensa que la primera vez dijo nuestro sabio se da cuenta que Sarai su esposa es Bella una mujer y dijo nuestro sabio que Abraham nunca oyó para Sarai nunca la dijo Abraham nunca aún Abraham no miró a Sarai como un objeto Sarai siempre fue la compañera de Abraham la persona que Abraham está con ella por más que Abraham era capaz en la continuación de casar con un agar con sus esclavas de tener muchos hijos no tenía nada solamente Abraham y Sarai hasta los 90 años de edad de Sarai de Abraham también hasta los 6 años de edad Abraham y Sarai nunca pensó en Sarai como objeto pero ahora estaba desciendo al Egipto y pensó hoy tengo que pensar un poco como un egipcio y como un egipcio va a ver a Sarai hoy ve escondió a Sarai y el Midrash cuenta como escondió a Sarai en una mala grande en la alfándega en la ¿cómo se llama? la alfándega los customs ¿cómo se dice? la los impuestos en la frontera en la frontera le preguntaron tienes que pagar impuestos por lo que está por la mercadería ¿qué tienen en su mala? le dijo tengo vasos no sé le dijeron no tienes plaza le dijo no ok tengo plata voy a pagar impuestos sobre plata no tienes oro ok tengo oro voy a dar impuestos sobre oro no tienes pedras preciosas esmeraldas ok voy a dar impuestos sobre esmeraldas los 50% no sé cuánto sobre esmeraldas no es posible si estás dispuesto a hablar cualquier cosa tienes que abrirla y cuando abrieron la mala el Midrash cuenta como toda la tierra de Egipto se iluminó con la belleza de Sarai bueno esto tenemos que traerla para el faraón y lo antes de esto Abraham ya dijimos Abraham sobre esto un poco la última vez Abraham le dijo a Sarai Abraham hizo de todo de todo para que Sarai no fuese pega para el faraón pero antes de esto Abraham le dijo a Sarai si usted será pega se van a traerle para el palacio del faraón entonces va a decir que es mi hermana ¿por qué? le man etavli bavurej para que yo voy a tener regalos con esto y para que yo voy a vivir hay un problema en este pasuk si no es más importante que yo voy a vivir yo voy a tener regalos a mí será bueno con esto y también voy a vivir pero este es el nuevo Abraham Abraham sabe por qué está bajando al Egipto Abraham sabe que está bajando al Egipto para se tornar una persona grande materialmente él sabe que es por esto que es que sí Sarai hizo de todo para que Sarai esté escondida pero si Sarai será escondida por paró se paró a traer Sarai para su casa entonces por solamente un motivo para construir Abraham construyó ¿cómo será esto? y también voy a vivir pero para Abraham es secundario no mi vida no es importante dijo Abraham lo importante es lo que estamos construyendo juntos ¿cierto? y efectivamente hay toda la parasha pero no es capaz de hacer nada con Sarai y escucha a Abraham y cuando Abraham vuelve a Israel el pueblo muy pesado con oro plata con todo Abraham retorna la misma persona que bajó al Egipto retorna del Egipto la misma persona espiritual la misma persona y cuando retorna también empezó de nuevo nuevamente Abraham le dijo el mismo hogar de donde estaba su tienda originalmente entre Beytel o sea retorna a la misma vida es el mismo Abraham que empieza a recibir las personas y hacer todo y enclarar por la palabra de Dios pero es el mismo no ahora es el mayor millonario del mundo es una persona con muchas poses el mensaje que esto habla ahora es otro mensaje otro mensaje cuando las personas le oven es otra cosa Abraham está aprendiendo que es construir un pueblo grande y Abraham lo aprende y esto hay una persona que no es capaz de de entender Lot el sobrino de Abraham que todavía acompañó a Abraham en toda su jornada hasta ahora pero cuando volvieron de Egipto la tierra no era suficiente para los pastores de Lot y los pastores de Abraham eran muchos eran muchos el Midrash cuenta como los pastores de Abraham tomaban cuidado para que no robaran para no robaran a nadie y que ponían en los ¿cómo? bozales ¿cómo? bozales bozales ah ok bozales en los carneros en todo para que no van a comer de los otros las plantaciones de los otros y los hijos de Lot no los hijos de Lot dijeron la tierra es de Abraham ¿qué no nos importa? en el futuro será de Abraham podemos hacer lo que queríamos y Abraham fue incapaz de continuar con Lot así y Abraham dijo ok yo también no quiero no quiero Abraham y no quiero el Dios de Abraham y fue morar en Sdom Sdom el opuesto de Abraham la tierra más rica con más dinero con más plaga de toda la época el hogar más desarrollado pero sin Dios y sin amor por los otros en Sdom había muchas leyes una de ellas era que era prohibido traer visitas ¿quién era? ¿qué? prohibido recibir visitas recibir visitas si alguien recibía visitas en Sdom era muerto y cuando llegaba una visita cuando llegaba una visita y pedía algo entonces dirían ok ustedes pueden vivir acá con una condición hay acá una cama tienes que tener exactamente la altura de esta cama si era una persona muy alta entonces le cortaban los pies si era una persona muy baja entonces tenían los brazos las piernas hasta que la persona perdía los miembros ok esta es la ciudad de Sdom en esta ciudad Lot el sobrino de Abraham fue a morar fue a vivir una pregunta ¿por qué Lot no se supone que eligió cuando eligió a ¿asdó? no porque vio que era una tierra cuando lo eligió no se supone que fue porque él reconoció o si solamente Abraham ¿sí? ok es una cuestión difícil y no tenemos tema para esto mucho pero Lot acompaña a Abraham hasta este punto cuando el dinero en la religión espiritual de Abraham Lot también estaba junto pero cuando llegamos ahora a esto que Abraham está construyendo Lot no es capaz no es capaz de entenderlo no es capaz de mantenerlo en su nivel o el dinero o la religión y Lot es como que le eligió al dinero a la plaza fue a Sdom es más complicado que esto yo quiero llegar a otro punto yo quiero llegar este slot me viene en parenting como Abraham pico mal con esto pero la próxima parte de la parasha ¿qué ocurre? hay una guerra la primera guerra no, lo hablamos de ello un poco y le dijo en los comentarios le dijo el Midrash la guerra de los cuatro reyes de Babilonia veamos con Nimrod encima contra los cinco reyes de Sdom y en esta guerra es escrito ver wo ad en Mishpat ellos vieron hasta en Mishpat en Mishpat la fuente del juzgamiento y les dijo el Midrash el Shaggedor el Midrash Raba ¿saben quién es la fuente del juzgamiento? es Abraham vino ellos vieron porque Abraham vino juzgó a todo el mundo dijo a todo el mundo no pueden continuar como están para todo el mundo y vieron a destruir Abraham y algo me interesa es que explican como ellos vieron hasta Canaan no para conquistar la tierra sino para matar Abraham es la continuación del embate entre Nimrod y Abraham y cuando consiguieron sacar a Lot Lot fue hecho prisionero y ellos sabían que era Abraham Abraham entendió que la batalla era contra ellos contra Abraham y ahora piensen ustedes Lot está prisionero Abraham solo en su yeshiva 308 alumnos 308 de chive bujer mejor me mismo no no está hubo que Lot fue hecho prisionero y ahora el líder espiritual del mundo el líder espiritual y material del mundo tiene tiene que tomar una decisión él tiene que entrar en guerra contra quien contra los Estados Unidos contra todo el poderío militar del mundo que acaba de conquistar todo el Oriente Medio cierto la guerra no fue solamente en Sdom toda la periferia también lo conquistaron y ahora Abraham con 300 personas voy a conquistar entra en guerra dijo el Midrash que Abraham entró en guerra para morir sabía que iba a morir me dijo yo voy a morir por la santificación del nombre de Dios que santificación del nombre de Dios para salvar a Lot hay una persona sufriendo una persona de mi familia sufriendo le voy a dar mi vida por ella ¿saben que Abraham es esto? voy a hacer de usted un pueblo grande este es el pueblo grande esto Abraham imprimió en el pueblo de Israel es el tal de hoy y Abraham hizo la guerra contra los cuatro reyes y venció todavía la guerra venció la guerra entera hizo la guerra para salvar a quien a quien a Lot Lot no al justo que estaba con Abraham a esto que abandonó Abraham le dijo no me importa ni de Abraham ni de Dios a un hereje esto fue salvar a Abraham dar su vida yo Abraham en esto este es el pueblo que está salvando y también acá no hay una orden divina para hacerlo eso es lo que Abraham entiende ¿por qué? porque es esto que está en su corazón Abraham sabe que esto que tiene que hacer porque tengo que hacerlo Abraham entiende también que esta es la santificación del nombre de Dios no porque estaba hasta ahora el Midrash no le dijo esto llamó por Dios y habló vamos todos pero estaba todo bien pero ahora está dando su vida por esto este es otro nivel otro nivel dar la vida para hacer el bien para los otros que empieza el pueblo de Israel solamente entonces hay la profecía no se preocupes vaya a tener un hijo y para tu descendencia voy a te dar esta tierra porque la tierra de Israel o sea vivir una vida espiritual en el mundo material en la tierra de Israel tener que dushar santidad en la tierra que es algo que nadie le dijo que hay en las frutas que la tierra produce no en el templo esto esto es solamente para un Abraham como esto el Abraham para después de la guerra es el Abraham que recibe la tierra la descendencia el Brit Benavitarim el pacto le pregunta Abraham a Dios y como yo sé que mi descendencia va a continuar así y Dios le dijo no te preocupes voy a hacer un pacto un pacto un pacto un Brit en toda la Torah no es un pacto entre dos personas es un pacto entre una persona y otra una persona le dijo yo voy a hacer un pacto y solamente Dios hace el Brit Benavitarim no Abraham solamente Dios pasa por entre las puestas etc él dijo Abraham porque un Brit cuando Dios hace un Brit la intención es estoy creando una nueva natureza lo que usted está haciendo será la natureza de sus hijos y si quieres tiene una prueba vea el sal esto que van a hacer tus hijos por toda la y por esto tienes una garantía que el pueblo de Israel será eterno y que tenerán para siempre la tierra de Israel dijo el Maral esto que el pueblo de Israel será bueno Abraham no lo duvidaba pero esto que van a tener la tierra de Israel como puede ser que van a mantener en este nivel esto Abraham le pidió una prueba para Dios y esto es el Bibli de Benavitarim y después de esto sobra la pregunta ¿cuál será la descendencia? y Sarai entiende entonces que ella también tiene que hacer algo para que la historia vaya a avanzar y le da a su esclava Agar y el Midrash cuenta como durante 90 años Sarai tenía 90 años los 90 años Sarai estaba como en una novia en su docer que era en la Juppah y todas las mujeres vinieron a decir ¿Mashlomech? ¿Cómo estás? ¿Ya tienes todavía un hijo? y Sarai en vez de preguntar ¿cómo yo estoy? pregunten de esta Luvat de esta coitada de Agar Agar era la hija del faraón el faraón le dijo si Dios hace todo esto para Abraham y Sarai entonces va a ser esclava de ellas y lo mejor ser esclava de ellos que una princesa en Egipto y Agar se fue y Sarai le dijo tal vez es la hora de esta parte de la humanidad construir algo con Abraham él dijo esto y piensan ¿quién es Sarai? Sarai amaba a Abraham le dio su esclava como esposa a Abraham y Agar no fue capaz de se mantener en el mismo nivel cuando vio que estaba mejor que Sarai le dijo yo soy mejor no me importa yo soy algo no entendió que el bien de Sarai era lo que le daba fuerzas y Sarai se vio obligada a mandarla y Abraham también y nuestros sabios nos cuentan no le pasó pero no le pasó como fue difícil para Abraham llamaba y Abraham le dijo hubo la voz de Sarai Sarai sabe lo que está hablando en este caso Dios habló con Abraham que dijo Dios hace lo que Sarai dijo todo lo que dijo Sarai porque Sarai la mujer por natureza está más próxima de esto tus ideales etcétera quieres que Abraham que Agar sea buena ok pero si esto va a contradecer la familia por dentro entonces obvio la familia y Abraham todavía expulsó Agar Agar vuelve para Abraham después que el ángel le dijo para volver le tiene Ishmael etcétera en el fin de la parasha solamente en ton y solamente en ton Dios le dijo a Abraham usted era un hijo pero antes de tener un hijo tendrás que hacer el Brit Milah el Brit Milah es el cume de esta parasha el Brit Milah no es el Abraham en el mundo natural preguntó turnos rufos ¿hay tiempo? le cuento 5 menos 11, 15 eso no ok le dijo voy a le dijo turnos rufos a Rabia Kiva preguntó turnos rufos a Rabia Kiva turnos rufos turnos rufos el gobernador de provincia Judaya en la época de Adrianos el opresor de la rebelión de Bar Kuchva el responsable por la muerte de millones de judíos el responsable directo en la mano derecha de Adrianos Keisar que se explora en sus huesos así se refieren ellos nuestros sabios siempre que lo mencionan en el Midrash la persona más poderosa de Israel le preguntó a Rabia Kiva el mejor rabino de la Mishnah ¿qué es mejor? ¿lo que Dios hace o lo que el hombre hace? y le dijo a Rabia Kiva ¿cuál es la respuesta? lo que el hombre hace le dijo a Rabia Kiva ¿cómo puede ser? trajo a Rabia Kiva una espiga de trigo le dijo ¿qué es mejor? ¿el trigo o el pano? le dijo a Tones Rufos ¿el pano? mira lo que el hombre hace es mejor que lo que Dios hace le dijo a Tones Rufos ¿entonces por qué es el Brit Milá? le dijo a Rabia Kiva ¡ah! sabía que esa era la pregunta le dijo a Rabia Kiva porque los actos del hombre son mejores que de Dios dijo el Mará le explica en Tifere de Estrell ¿qué quería decir Tones Rufos de Rabia Kiva? Rabia Kiva Tones Rufos decía la natureza Dios creó la natureza la natureza es lo que hay el mundo como está ahora es lo que hay lo que tiene que ser y Rabia Kiva le dijo ¿no? Dios creó el mundo para que vamos a desarrollarlo hacer más lo que el mundo es y por esto esto es el Brit Milá la carne de Israel es una carne que precisa ser desarrollada en la carne no en el espíritu vamos a hacer la carne mejor vamos a mudar la natureza cambiar la natureza hacer que la natureza vaya a crecer ¿dónde está esta espiritualidad? en la natureza el pacto de la carne lo llaman así guay este es el máximo de esta parasha si estamos encontrando Abraham Avino antes de los detalles de Dizdom todo lo que vemos en Abraham todas las rezas de Abraham los pactos con esto el nacimiento de Isaac y la quedad de Isaac el sacrificio de Isaac antes de esto ¿quién es Abraham? Abraham termina miren la viaje cuánto Abraham subió de una persona que intelectualmente conocía a Dios y pensaba que todo el mundo tenía que ser con esto para una persona que va a construir un grande pueblo y que empieza a construir un grande pueblo siendo una buena persona para su familia y para todos los que están cercanos para todo el mundo expandiendo la palabra de Dios con su bien y de una persona así para una persona que va a construir un pueblo material bueno el mismo el mismo que estaba haciendo pero una persona buena y de este plano subió aún más para alguien capaz de dar su vida por el bien de los otros no solamente vivir con los otros hacer miles de congresos sino dar su vida pero el bien de los otros y de esto subió para alguien que toda su descendencia será así y hay más un nivel aún más un nivel que será capaz de transformar todo el mundo la carne será capaz de transformarla ese es su objetivo eso que va a hacerlo después de esto Yitzhab ahora empieza el pueblo de Israel la continuación de Abraham en la próxima parasha Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Ah Mahon Orah Tu casa en Israel Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom